Pero vámonos con el siguiente tema, acusa a Estados Unidos, AMLO es narcopresidente. Este texto fue muy bien aceptado y enojó mucho, ya saben, a quienes tienen que enojar, a los loquitos de Palacio. Sin duda, muchos mexicanos se enteraron del artículo de opinión del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, publicado en el influyente The Wall Street Journal. Claro, debieron enterarse en redes y plataformas digitales, ya que la timorata prensa mexicana, la llamada prensa nacional, ignoró el texto en uno más de los actos de censura ordenados desde Palacio. Aún así, sorprendió a muchos la acusación lanzada contra el presidente López Obrador, a quien William Barr culpó de proteger a las bandas criminales. ¿Sí? Con todas sus letras, desde Estados Unidos llegó la definición de una conducta que aquí hemos documentado durante años, la conducta del narco gobierno de López Obrador. Sin embargo, no debiera sorprender que el exfiscal de Estados Unidos acuse al gobierno mexicano como un narcoestado. Tampoco que llame al mandatario mexicano narcopresidente y que califique a su gobierno como una gestión fallida. Y que asegure que la corrupción hace imposible que México sea capaz de combatir a las bandas criminales. Lo cierto es que Barr, William Barr, como pocos conoce al presidente Obrador y a su gobierno, y sin duda sabe de lo que habla. ¿Por qué? Porque a lo largo del gobierno de Donald Trump, el hoy exfiscal, dedicó mucho tiempo al análisis de la política mexicana, del gobierno de López y del propio presidente. Al extremo de pactar un acuerdo inconfesable que, a su estilo mentiroso, no cumplió el presidente mexicano. Por eso, el artículo de opinión de William Barr, publicado en The Wall Street Journal, debe ser visto como un reproche, un reclamo o un cobro de facturas del exfiscal norteamericano al presidente mexicano. Y si lo dudan, vamos por partes. La noticia más destacada en México el 5 de diciembre de 2019 fue el encuentro entre López Obrador y William Barr en Palacio Nacional. Según la información oficial, se trató de una reunión con todo el Gabinete de Seguridad Mexicano, en donde el entonces fiscal norteamericano exigió a México un mayor esfuerzo en la lucha contra las bandas criminales. Sin embargo, lo que se ocultó a los mexicanos es que también existió una reunión privada entre Obrador y Barr, en donde el mandatario mexicano y el fiscal norteamericano pactaron la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y del general Salvador Sinfuegos, secretario de Defensa con Peña Nieto. El pacto establecía que la detención debía realizarse por parte del gobierno norteamericano en su territorio y los funcionarios mexicanos debían ser llevados a juicio en aquel país. Lo que pretendía López con tales detenciones era apuntalar su discurso de que los gobiernos que lo antecedieron eran narco-gobiernos. Curiosamente, Genaro García Luna fue detenido cuatro días después del encuentro entre López Obrador y Barr. Es decir, lo detuvieron el 9 de diciembre del 2021, cuando Barr y López Obrador se habían reunido el 5 de diciembre del 2021. Pero hay más curiosidades. Resulta que el artículo de opinión de William Barr se publicó en la edición del 3 de marzo del 2023 en The Wall Street Journal, es decir, 12 días después de que el superpolicía mexicano fue declarado culpable por una corte en Nueva York, por presuntos vínculos con el crimen. Lo cierto es que el artículo de Barr parece un ajuste de cuentas del exfiscal norteamericano con un nada confiable presidente mexicano. Pero existe una curiosidad más. El texto de William Barr apoya abiertamente la propuesta de los representantes republicanos Dan Creswold de Texas y Michael Waltz de Florida. Presentada esta iniciativa en enero pasado al Congreso norteamericano, en la que sugieren reconocer como terrorismo el tráfico de drogas. Estamos ante una casualidad. Está claro que no existe casualidad y por eso, aquí la parte medulada del artículo de William Barr, texto que censuró el gobierno de México. Hagan su propio juicio. El artículo se titula Estados Unidos debe derrotar a los cárteles de la droga en México. Y dice lo siguiente. Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome decisiones efectivas. Por eso tenemos derecho a defendernos. Y explica. Casi todas las drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos están controladas por los cárteles mexicanos, principalmente los que tienen sede en los estados de Sinaloa y Jalisco. Organizaciones paramilitares que utilizan tácticas de soborno y terror para atrincherarse esencialmente como estados dentro del estado, controlando grandes áreas de México. Y diagnostica así, William Barr, el narcotráfico que tenemos en México. La cabeza de la serpiente está en México. Y ahí es donde se debe dirigir el empuje principal de nuestras fuerzas, ya que los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón, 2006-2012. Quien quería ir con todo contra los cárteles, pero las prioridades de Estados Unidos estaban en otro lado en ese momento. Y acusa al mandatario mexicano de esta manera. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Aún así, México no puede hacer el trabajo por sí mismo, porque su sistema de justicia penal es disfuncional, ya que el 95% de todos los delitos violentos que dan impunes y la corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno de México hace que sea casi imposible montar operativos y operaciones policíacas o militares efectivos sin que los cárteles sean informados con anticipación. Y cuestiona, ¿qué se necesita para derrotar a los cárteles? ¿Qué se necesita para derrotar a los cárteles mexicanos? Y él mismo responde, No como un asunto de aplicación de la ley. Los narcoterroristas se parecen más a ISIS que a la mafia estadounidense. Y finaliza de esta manera. Los cárteles tienen a México en un dominio absoluto, como el de una pitón, la víbora pitón. Se necesita el liderazgo estadounidense para ayudar a México a liberarse. No podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera sur, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas. Fin de la cita. Más claro, imposible. Sí, el gobierno de Estados Unidos considera a México como un estado corrupto y fallido, como un narcoestado, presidente mexicano como un narcopresidente. Sí, de nuevo el tiempo nos dio la razón. Al tiempo.